Nosotros estamos en pie de guerra, no puede ser que se siga jugando con la salud del pueblo, con la vida de inocentes, con la vida de ciudadanos paraguayos que acuden con mucha esperanza, con mucha confianza al hospital de clínica, al hospital de los pobres. Se sigan haciendo las famosas polladas, tallarinas, las rifas y el Estado hasta ahora nos da una respuesta responsable. Año tras año estamos luchando primeramente por no permitir los recortes arbitrarios que quieren hacernos Hacienda y también estamos luchando siempre por un presupuesto digno para el hospital de clínica, el hospital de los pobres y también la dignificación del personal de blanco. Nosotros sentimos una vergüenza ajena porque somos los que damos la cara diariamente, tanto médicos, enfermeras, radiólogos, trabajadores sociales, todo el personal de blanco y administrativo. Sentimos una vergüenza ajena como las autoridades nacionales no se hacen eco de toda la falencia que hay. Tenemos un hospital totalmente desabastecido, falta de insumos, medicamentos, reactivos, por falta de presupuesto. Tenemos 65 mil millones de guaraníes para un año en insumos y medicamentos. Eso no es nada porque hoy en día ese presupuesto ya teníamos en el 2012 y en el 2019 todo subió. Nosotros tenemos un presupuesto estancado en el 2015, nosotros ya teníamos 440 mil millones. Hoy en el 2019 tenemos 453 mil. Hubo un pequeño aumento solamente para cubrir la parte académica que es también totalmente insuficiente porque también tenemos docentes ad honorem. Por eso estamos llegando a esta medida extrema que va a empezar desde el lunes. Esperemos que el presidente esté escuchando, el ministro de Hacienda. Y si hay voluntad política nos llame y veamos los números los más urgentes y que se pueda levantar esto para no castigar a la ciudadanía paraguaya.